Tu cuerpo tiene varios sistemas que te mantienen activo y sano. Uno de estos sistemas ayuda a equilibrar el azúcar. Y, si padeces diabetes tipo 2, significa que tienes un nivel de azúcar mayor que los niveles objetivos. Es posible que te preguntes, ¿por qué es importante balancear el azúcar? El azúcar es la principal fuente de energía de tu cuerpo y proviene de los alimentos que comes. Cuando comes, los niveles de azúcar suelen estar en su punto más alto. El azúcar de los alimentos estimula el cerebro, los músculos y otras partes del cuerpo. Sin embargo, cuando se ingiere más azúcar de la que el cuerpo necesita, éste almacena las sobras en el hígado y en el tejido adiposo, guardándolas para obtener energía más adelante. Si no has comido lo suficiente y tu cuerpo necesita más combustible, éste puede utilizar parte del que has almacenado. Este acto de equilibrio mantiene los niveles de azúcar dentro de los rangos objetivos durante todo el día. Para una persona con diabetes tipo 2, un nivel objetivo es de entre 80 y 130 antes de las comidas o menos de 180 entre 1 y 2 horas después de ellas. Sin embargo, padecer diabetes tipo 2 significa que es difícil para tu cuerpo mantener estos niveles de azúcar equilibrados. A medida que la enfermedad avanza, se vuelve más difícil para tu cuerpo utilizar y almacenar el azúcar de los alimentos que ingieres. Esto coloca los niveles de azúcar fuera del rango objetivo y desequilibra tu organismo. Con el tiempo, este desequilibrio puede afectar tu peso y la salud de tus ojos, riñones, pies y corazón. La dieta y el ejercicio son importantes y ayudan a tu cuerpo a mantener los niveles de azúcar equilibrados. Por este motivo, mejorarlos es una parte importante del tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, si la dieta y el ejercicio no son suficientes, tu médico hablará contigo para agregar medicinas a tu plan de tratamiento. La dieta y el ejercicio no son suficientes,